Un nuevo ritmo El que nació y de Jamalcán ya no llegó Vamos a platicar las cosas de los dos Es algo que se mueran los neos Que se mueran los neos Esperanza, esperanza Contento vine y contento me Ya llegó Chimino, Chimino, Chimino a la capital Leronero, Leronero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Y con ese grito colorín colorado Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete Desde 1962 en Campeche Se les ocurre hacer esta agrupación Que ha sido un exitazo Y decenas de reconocimientos Forman parte de la trayectoria del grupo Que hoy nos acompaña Mismo que ha sabido combinar con éxito La balada romántica y la música trópica Años y años de trayectoria artística Además reconocidos internacionalmente Siguen pitando y siguen moviendo a la gente Y siguen llenando los bailes donde se presentan Una constitución en la música romántica Del género Del género popular mexicana Creo que todos lo sabemos Porque son muy versátiles Que si van dando balada Que si cumbia, cumbia Es fácil decir la palabra Pero muy difícil llegar A lo que estos señores han logrado Defefe, felicidad Es lo que siento hoy Defefe, felicidad Esta furia musical Otorga un reconocimiento especial A los socios del ritmo Bienvenidos señores socios del ritmo Y si, como no Buenas noches 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 Con la luna lloró para ese lugar Con la sonrisa que Dios te otorgó en un momento Con esa sonrisa vivo muy contento